Lo divino en lo humano cobro vida y el reino de los cielos se acercó el misterio de los siglos revelado el Mesías prometido se encarnó su martirio principió en el pesebre donde el mundo egoísta le mandó pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar al que debo yo servir vino a servirme al que debo yo buscar me busco a mí al que debo yo de amar me amo primero por mis culpas por entero se entregó al que debo yo servir vino a servirme al que debo yo buscar yo buscar me busco a mí al que debo yo de amar me amo primero por mis culpas por entero por entero por entero por entero se entregó por mis culpas por entero se entregó Amén.